Este es el estado que presenta una de las vías más importantes de Marinilla debido a una intervención que se realiza en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado. Pues sí, o sea, gente con motos, uno ve que de pronto van a pasar cuando hay mucho pantano, se han caído señoras, se han caído motociclistas ahí en huecos que van atascados, pues empantanados, ayudarlo a acar uno, a más de uno ayudarle a empujar los carros, mucha cosa. Aunque ya se pavimentó la mitad de la vía, aseguran que estas avanzan a paso de tortuga, situación que afecta el comercio. Las ventas se han reducido tranquilamente un 50, 60%, porque por decir algo en la noche, ¿quién va a salir con las calles mojadas? Además aseguran que en el sector no se ve presencia constante de trabajadores. 15 días sin venir un trabajador, por ahí viene uno y con una pala mueve una tierra y vuelven y se van. Por su parte, la empresa de servicios públicos de Marinilla asegura que el avance en reposición de redes es de un 90%, pero otras dificultades han hecho que las obras avancen de forma lenta. Más los otros proyectos privados que se están en este momento generando en el municipio, han hecho que la mano de obra en este momento esté escasa y que ha sido una gran dificultad por parte de los contratistas adquirir mano de obra calificada para estos trabajos. Según la Secretaría de Obras Públicas, se hacen esfuerzos para tener lo más pronto posible una vía pavimentada. La pavimentación de esta calle se hace con recursos de la comunidad y la administración municipal. Para Teleantioquia Noticias, Daniel Villegas, conectado desde Marinilla.